La piel curtida al sol, el mojarrero de Tacuara al hombro Pequeño pescador, travieso y retacón Ahí va el tranquito el Juan, buscando el Tajamán Hay un molino viejo y su rechinal parece una acordeona Una perdiz voló, chiflando el pajonal Ahí va el tranquito el Juan, buscando el Tajamán La iguana, la chicharra y el reseco pastizal El canto del arroyo, la rabona, el paraisal Es tiempo de sandía, viento norte y arenal La iguana, la chicharra y el reseco pastizal Ahí va el tranquito el Juan, muria, escuelero, derramada, paso Sombrero capí, de Yuiñangapirí Ahí va el tranquito el Juan, buscando el Tajamán El es mariscador, el esmariscador, el esmariscador, el lagartijas, mamanga y chicharra Ropero cunumín, sombrero capí Ahí va el tranquito el Juan, buscando el Tajamán La iguana, la chicharra y el reseco pastizal El canto del arroyo, la rabona, el paraisal Es tiempo de sandía, viento norte y arenal La iguana, la chicharra y el reseco pastizal La iguana, la chicharra y el reseco pastizal El canto del arroyo, la rabona, el paraisal Es tiempo de sandía, viento norte y arenal La iguana, la chicharra y el reseco pastizal La iguana, la chicharra y el reseco pastizal